Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi serrero El lucerito mañanero ilumina mi serrero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuartito voy cantando a mi burrito Va trotando con mi burrito Voy cantando a mi burrito, va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tukti, 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 tukti ya Apurante mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, tukti, 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 tukti Apurante mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi mugrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi mugrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén.